Leslie Grace se fue a Hollywood a hacer películas y se ha convertido en una de las artistas latinas jóvenes que está triunfando. Hizo una película de superhéroes donde ella era Bad Girl y después de filmarla por casi un año y la película costar 100 millones de dólares casi, llena de actores famosos, la película fue cancelada por el estudio y no la van a estrenar. Esta es la historia de lo que puede pasar en el sueño de todos, Hollywood. La cantante Leslie Grace, quien nació en el Bronx de Nueva York, de padres dominicanos, era una de las grandes promesas dentro de la música. Ganadora del premio Lo Nuestro, nominada en tres ocasiones a los Latin Grammy y también a los Billboard, su carrera musical dentro del pop latino estaba consolidándose, pero de momento dio un giro por completo de la música a la actuación. Leslie, un placer tenerte aquí. Un placer. Recuerdo cuando te vi en la alfombra de los Latin Grammys, que te iba muy bien con la música, te iba de maravilla y ahora has hecho el cambio completamente para ser una estrella de Hollywood. Definitivamente ha sido una jornada que sigo aprendiendo todos los días, ha sido una jornada bella. Su papel de Nina Rosario en su primera película, In the Heights, la obra de Lin Manuel Miranda, fue aclamado por los críticos y el sueño de cualquier actriz se convirtió en realidad. Fue una bendición poder trabajar en esa gran familia que hizo esa película, In the Heights. Definitivamente una de las experiencias más bellas de mi vida y creo que no muchas personas pueden decir que su primera película es una experiencia como esa, tan bella como yo la tuve. Entonces me siento súper agradecida que ese fue el comienzo de mi experiencia dentro del mundo de la actuación. De allí saltó a interpretar uno de los papeles más importantes en Hollywood, Barbara Gordon en Batgirl. Un largometraje de 100 millones de dólares era apenas su segunda película. Me sentí bendecida de poder tener la oportunidad de ser una superheroína como Batgirl. Y aparte de eso, poder tener la oportunidad de aprender y de estar en el mismo entorno con Michael Keaton, con Brendan Fraser, con J.K. Simmons. Un elenco increíble. Personas que yo considero dentro del mundo de la actuación leyendas. Entonces tan pronto en mi carrera como actriz, eso para mí fue como que wow. Pero esta historia que parecía todo un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla para la actriz. Sin avisarle a nadie, el estudio Warner Brothers canceló la película después de estar casi terminada. ¿Qué dijeron tus padres? ¿Qué te dijeron? Mis papis yo creo que estaban más preocupadas que yo. Yo creo que ese proceso lo más difícil para mí era explicarle a las personas que me quieren y que se preocupan por mí y que quieren lo mejor para mí, explicarles que yo estaba bien y que yo entendía que esto no era algo que yo podía controlar. ¿No te llamaron del estudio? Me empezaron a llamar. No, pero antes de salir la historia, los directores, nadie del estudio te llamaba para decirle ni a ti ni a nadie. No, nos enteramos todos que esta información estaba fuera y que esto estaba pasando a través de muchos artículos por el internet o por el New York Post. Y después de que salió esa noticia, mi teléfono empezó a sonar y ahí sí escuché de la compañía, de mis productores, los directores y de mi equipo y empezamos a hablar cómo sucedió esto, cómo no sabíamos esto. Le echan la culpa a cómo hicieron los disfraces de la película, que decían que lucían baratos. ¿Qué fue lo que exactamente pasó aquí cuando vieron la película? Bueno, en la etapa que se enseñó nuestra película, la película no estaba completa, pero de la información que yo tengo y que nos dijeron y también los ejecutivos compartieron con nosotros, la película, la película performed, el focus group, el resultado del focus group estaba a la par con películas como Black Adam, en cómo ellos, how they performed at that stage. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no sale la película? En fin... ¿El poder entre los ejecutivos? Al fin y al cabo, nuevos ejecutivos toman diferentes decisiones, entonces muchas de las personas que estaban llevando a cabo esta película ya no están en la compañía y ellos tienen un nuevo plan para lo que es DC y para lo que son las películas que van a salir. Ellos quieren que todas las películas que van a salir, ellos quieren que todas las películas vayan al teatro y nuestra película desafortunadamente no fue creada para ir al cine. Nuestra película fue una película que estaba supuesta a salir en HBO Max, fue un streaming movie y ellos querían ver si la película podía ser una película que iba al cine. ¿Tú no tienes rencor con esos ejecutivos del estudio que destruyeron quizás lo que es tu vida en esta película que era tan importante? No tengo ningún rencor porque tal vez sea por como mis padres me criaron, definitivamente tiene que ver, pero también mi propia creencia, el rencor nada más te hiere a ti. Lo que pasó hubiera llevado a cualquier actriz a la depresión, pero esta joven se siente tranquila consigo misma. Sería buenísimo, nos sentiríamos mucho más tranquilos los que trabajamos y especialmente el crew, tanto dentro de este mundo que se valore un poco más el tiempo que se le dedica a estos proyectos. Antes de tomar decisiones como estas. ¿Qué tú le dices a toda esta gente, a todas las niñas que saben que tú estabas haciendo esta película, que un tema de superhéroes es una de las cosas más populares de películas? De cada paso se aprende, de cada experiencia se puede tomar algo que uno usa para el próximo paso. Y eso es lo que yo sigo aprendiendo de cada experiencia que yo he vivido en esta carrera, sea dentro de la música, sea dentro de la actuación ahora, en la vida en general. Y no quisiera que esta noticia, que nosotros no tuvimos ningún control, que esta noticia sea algo desmotivante para tal vez una nena que se siente empoderada de saber, oh, hay una batichica dominicana, o wow, yo puedo lograr ser una superhéroina como ella. Lo cierto es que en su corto tiempo en Hollywood, Leslie ha alcanzado una popularidad y un prestigio que a muchos le demoraría años y que la mayoría nunca llegan a alcanzar. ¿Cuál es el próximo paso ahora para Leslie y Grace? Creo que tienes otra película que vas a comenzar a filmar ya en unos días. Yes, gracias a Dios. Tengo otra película que me tiene super emocionada, que apenas esta semana voy a empezar esa jornada muy, muy feliz. Voy a estar grabando en Canadá, en Calgary, por un tiempo, con muchas personas que admiro un montón y va a ser una nueva experiencia para mí. Y esta misma semana comenzó a filmar en Canadá otra película. Para que ustedes vean esto, siete meses filmando en Escocia. No solo ella, sino algunos de los artistas más importantes de Hollywood. Y por un problema de algo muy raro, pero que pasa aquí en los Estados Unidos. Un cambio en el estudio. Deciden, bueno, costó hasta ahora 90 millones, 100 millones. Vamos a declararlo como una pérdida que lo podemos quitar de los impuestos, el estudio, con otras pérdidas que han tenido. Y empezar otra vez de nuevo para no lucir los libros, lucir tan mal el siguiente año. Y cosas así son lo que pasan, que la gente no se da cuenta de todo lo que puede pasar en Hollywood. Pero estoy tan orgullosa de ella. Mira qué lindo ha hablado, sobre todo para otras generaciones que vienen atrás, como dice ella. Que haya otras chicas que puedan a lo mejor desmotivarse por esto. No, esto pasa, señores. Y le pasó a ella. Y de verdad que es una... Porque la queremos y tiene todo el talento del mundo para triunfar y sé que lo va a hacer. Y una gran actriz y una gran mujer. Felicidades, Leslie Grace, porque ella está tranquila. Y miren, ya le salió otra película allá en Hollywood. Y estamos comenzando el mes, señores, de la mujer. Así es que eres la primera en que celebramos aquí en El Gordo y La Flaca. Leslie, mi amor, un beso bien grande y que siga siendo un orgullo para todas nosotras. Lo es. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades.